Hay una calle cortada que lleva tu nombre al final Tengo unas manos manchadas de inseguridad Tengo un disparo que no lo sé usar Tengo una espina clavada en el paladar Tengo una sonrisa de agua salada Tengo una cara cortada en la mitad de esperarte Y una ventana queda al fondo de Marte Amarte con gracias, quererte a veces Pintarte la cara, color verde el cielo Llevarte a la guerra en la intimidad Besarte a destajo, llevarte al trabajo, echarte de menos Que si tú quieres Que si tú quieres Nos tiramos por el suelo No hacemos una casita de nada Lo hacemos mientras oímos la ley nata Que si tú quieres Nos tiramos de los pelos Vamos para allá Tengamos un desliz Que si tú quieres Te llevo a ver Por los rincones Con este parque que está lleno Si te ve corte nos subimos a un tejado Conozco un cuento que no es muy largo Y mi barriga un buen lugar para dormir Me llevo en las manos a mi arena Para hacerte una playita en medio de la tierra Para los estragos sin vergüenza Amarte con gracias, quererte a ver Pintarte la cara, color verde el cielo Llevarte a la guerra en la intimidad Besarte a destajo, llevarte al trabajo Echarte de menos por la madrugada Y si tú quieres Discutimos mejor en la cama Llorando viento azul escuro casi negro Que no me gusta pero siquiera adoptamos un perro Damos la vuelta en barro caravana Y si tú quieres No dejamos el relleno Corremos juntos una maratón en bocas Y si tú quieres Nos pegamos por las olas No llevamos hasta hacernos viejos No lo leces No se lo lleves No es que no te lo lleves No lo lleves No te vas a cumplir Gracias.